Hay que poner en la mesa, uniendo el tema de la salud en general, algo que es, pues, oral para este momento, que es el manejo de la pandemia. Se han comprado en Tabasco los ventiladores más caros. Se compraron en un millón setecientos cuarenta mil pesos a la empresa Derimex, Comedet y Rancho Jarabe. Esta última, por cierto, fue una empresa constituida apenas el 28 de marzo del año 2019 y cuyas oficinas se encuentran dentro de un fraccionamiento de la capital tabasqueña cerca de Laujat, donde los guardias de seguridad apostados del inmueble desconocen si existe una oficina en el lugar. Los costos de algunos ventiladores superan los adquiridos, incluso por el Seguro Social, al hijo de Manuel Barclay en un millón quinientos cincuenta y cinco mil pesos. Asimismo, estas facturas demuestran que el gobernador del estado miente cuando dijo que no se compraron equipos en Tabasco, sino que se adquirieron fuera del estado. También decir que las empresas a las que en Tabasco se les han comprado los ventiladores más caros del país son empresas hechas al vapor exprofeso en la administración de Adán Augusto López Hernández para hacer negocios con ellos. Pues vamos pues con las inundaciones en Tabasco. Segundo, el gobierno del estado de Tabasco no ha invertido un absoluto peso. Todo lo que ha llegado a Tabasco es por el gobierno federal. Segundo, por aportaciones y donativos de empresas que han llegado, que se han sido canalizados a algunas asociaciones civiles, otras religiosas. Y por la propia sociedad tabasqueña que ha dado muestras de esa gran solidaridad y apoyo a los paisanos que están afectados. Los refugios Chuy fueron un chiste, por lo menos aquí en el municipio del centro. Los reclamos ciudadanos legítimos por ayuda fueron acallados a golpes, fueron acallados a macanazos. Hoy todavía hay en la cárcel mujeres de Teapa que fueron detenidas porque no les quedó más que salir a las carreteras a bloquear para solicitar apoyo que no les daban las autoridades. El campo tabasqueño es nuestro siguiente tema. Toda esa gente de la Chontalpa, de la olla de la Chontalpa, de la Chontalpa Chica, pues toda su producción está en el agua. Y no han recibido ni siquiera una palabra de aliento del secretario del ramo. Pero lo más grave, en un estado con un sector primario empobrecido y con tanta necesidad, no es posible creer que al tercer trimestre de este año, la SEDAFOP haya dejado de aplicar 130 millones de pesos de los que tenía programados aplicar al cierre de septiembre. Nuestro siguiente tema es la obra pública en Tabasco. En el 2019, al cierre del ejercicio fiscal, la SOTOP dejó sin ejercer 492 millones de pesos. Y la Junta Estatal de Caminos dejó sin ejercer 92 millones de pesos en un estado que requiere empleos. Y que la obra pública detona los empleos. Y en lo que va de este año, la SOTOP no ha ejercido 450 millones de pesos y la Junta Estatal de Caminos, 150 millones de pesos. No saben gastar e invertir para generar empleo a través de la obra pública en el gobierno de Adán Augusto López Hernández. Y se lo estoy demostrando con datos oficiales. Tema, corrupción. Arrancamos con la diputada Dolores Gutiérrez. Se ha cuestionado mucho al sexenio de Arturo Núñez. Se le ha satanizado, se le ha señalado con dedo flamífero. Pero bueno, a ver. José Antonio de la Vega Asmitia, secretario de gobierno actualmente. Fue secretario de comunicaciones y transportes con Núñez. José Ramiro Chávez Gochicoa, hoy es secretario de Cultura. Fue rector de la Universidad Politécnica del Centro en tiempo de Núñez. William Sebastián Castillo Ulin, fungió como subsecretario de Desarrollo Político en tiempo de Núñez. Es subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos. Nombrado por José Antonio de la Vega. Y también en la SEDENER estuvieron juntos. Andrés Peralta Rivera, director del CECID con Núñez y también actualmente. Jorge Mieri Terán Suárez, director del Instituto de Protección Civil con Núñez, actualmente sigue en el cargo. Aura Medina Cano, en el DIF Tabasco, ahí la siguen teniendo. Rafael Elías Sánchez Cabrales, ahora diputado local de Morena, fue subsecretario de comunicaciones del gobierno del estado. Jorge Aguirre fue el primer secretario de Seguridad Pública del gobierno de Adán Augusto López Hernández y fue el secretario de Seguridad Pública de Arturo Núñez Jiménez. Celia Bosch Muñoz se desempeñó en la administración de Arturo Núñez Jiménez como directora de atención a personas con discapacidad en el DIF. Ahora es coordinadora general del sistema para el desarrollo integral del DIF Tabasco. Entonces, tanto cuestionan que los volvieron a ratificar o mejor dicho, les incrementaron el estatus laboral.